Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1... Alondra González, Claudio Martínez, cara a cara en este circuito. La que gane, le permitirá a su equipo iniciar la segunda ronda de parqueamientos con ventaja de 3 a 2. Sube y baja para ambas, girando las compuertas empujando los rodillos ahora. Dale, dale, dale. Le trababa la soga de la reza a Claudio y eso le restó algunos segundos. Los aprovecha Nona en la alberca para marcar ventaja. Muy bien, Nona, vamos. Acá a distancia la futbolista del América. Chau, 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 chau. Avanza Claudio Martínez también, salió ya de la alberca. Girando las compuertas, Nona, hora de la manivela para colocar en posición el puente. Llega a Claudio también. Se están aproximando ambas al teleférico. Descenso para Nona, descenso para Claudio. Y hora de puntería. A ver quién limpia los armarios primero. Lanzaron a casi caen los 4. Caen 2 para Claudio. ¡Bien, Nona! Claudio sacando la ventaja a Nona. Le está costando este tiro a Alondra. ¡Bien, empezó! ¡Bien, empezó! ¡Bien, empezó! Le cayeron 3. ¡Bien, cuarto! Para Nona, más 2 del medio, 2. Se le quedan 4 a Nona. ¡Falla! ¡Vamos, Nona, tranquila! ¡Nona! ¡Vamos, patrón! Claudio busca ser revulsiva. Le quedaron las mismas ambas a las 4 del fondo. Tiro recto, vamos. ¡Vamos, Claudio, vamos! ¡Más, más, más, más! ¡Ahí está! ¡Más, bonita! Para Nona. Alondra, cerca. Ahí impactó, pero no cayó ninguna. Claudia, cayeron 2. Se le quedan 2. ¡Falla, Claudio! ¡Le quedó 2, Nona! ¡Le quedó 2! ¡Vuelve a fallar, Claudio! ¡No, no, parábola! ¡No, parábola! ¡No, parábola! La dice Yamilet a Nona. ¡Eso es, Nona! ¡Eso no cuenta! Claudia, lanza. ¡Claudia, por poco le quedó el cubo ahí! ¡Ok! ¡Claudia, falla! ¡No, no, parábola! ¡Uno, parábola! ¡Uno, parábola! ¡Uno, parábola! Debe colocar 1, Nona, porque se cayó por vibración, no por impacto directo del saco. Lo sabe Nona, lo está acomodando, lo coloca. Algo incómodo porque tenía también los sacos en la mano. ¡Vamos, Nona! ¡Uno! ¡Claudia, lanza! ¡Claudia Martínez con la victoria! ¡3 a 2 los contendientes y así cerramos esta primera ronda! ¡4 a 2 los contendientes y así cerramos esta segunda ronda de emparejamientos con ventaja de 1 punto para los contendientes en este domingo de eliminación. ¡Listas están Alejandra Lara por los famosos y Claudia Martínez por los contendientes! ¡Atletas del Hexatron, listas! ¡3, 2, 1! ¡Dale, Claudia! ¡Claudia ganó en la primera ronda! ¡Le ganó a Nona! ¡Alejandra perdió! ¡Claudia haciendo su trabajo porque sabe que está en peligro! ¡Todas las chicas azules que están en peligro el día de hoy! ¡Por el lado del oso famosos son los caballeros, específicamente Tommy y Carlos! ¡Recuerden las ausencias por lesión de Neymar Halter, lesión en el cuello y de Fernando Lozada, lesión en la rodilla! ¡Alberca! ¡Ya la está superando Alejandra Lara, ventaja en este momento para la de New Jersey! ¡Ale se cayó y en un instante se recuperó! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Claudia que ya salió de la alberca! ¡Sube! ¡Tambores! ¡Vamos, dale! ¿Cómo tienes? ¿Ya alcanzaste? Sigue sacando ventajas, sigue mandando en el circuito a ver si manda también en la puntería. ¡Vamos, dale, dale, dale! Teleférico para Claudia y Alejandra está en tierra. ¡Primer lanzamiento! ¡Caen dos cubos rojos! ¡Caen dos más! ¡Claudia! No lanzó los primeros, pero sí cayeron un par del armario del medio. ¡Tienes tres atrás, dale! ¡Tienes tres atrás! ¡Claudia! ¡Cay uno más! ¡Ven, dale! ¡Ocho rojos están en posición! ¡Ocho rojos en la zona! ¡Diferencia que los ocho rojos están distribuidos en todos los armarios! ¡Caen uno rojo! ¡Alejandra, con dos más! ¡Dos más abajo para Claudia! ¡Uno más abajo para Claudia! ¡Vamos, Ale! ¡Claudia, cuatro de la victoria! ¡Fuerza, Ale! ¡Apunta Claudia, Alejandra! ¡Bien! ¡Tienes dos aquí! ¡Ahí están las dos! Recuerden que deben impactarlos, sáquense los cubos, no pueden caer por vibración. Es decir, cuando impacte en el marco y caiga. ¡Echete para adelante! ¡Bien, agáchate! ¡Más para adelante, Ale! ¡Claudia! ¡Cayó uno! ¡Alejandra, repite, se escucha en el fondo! ¡Falla otra vez, sale! ¡Bosca, busca! ¡Tierra, tierra! ¡Alejandra, me diría en México! ¡Bien, agáchate! ¡Respira! ¡Claudia, lanza! ¡Ahí está Claudia Martínez! ¡Con otra victoria dramática! La primera frente a Nona, esta frente a Alejandra. ¡Seis a cuatro los contendientes! Alejandra y Claudia, en aquella oportunidad ganó Claudia. ¡Ocho a cinco! ¡Ganan los contendientes! Están a dos victorias de mandar a los famosos a eliminación. ¡Atletas de Lexatron, ¿listas? ¡Tres, dos, uno! Y ha ido muy bien a Claudia en este circuito el día de hoy, sobre todo en la puntería. ¡Una más, una más! Podría colocar a los contendientes a una victoria de mandar a los famosos a eliminación. Claudia también se salvaría porque pudiera ir a eliminación frente a Verónica si los contendientes pierden. ¡Eso, sigue, sigue! ¡Va a pie, va a pie, vamos! Alejandra, desciende. Dos pasadas, dos derrotas para la peleadora de Velasco MMA. ¡Listo, largo! Buscando los trenes, las dos ya están en la alberca. ¡Vuelve otra vez, Leo! ¡Vaya jornada la que hemos vivido, vaya semana la que hemos tenido! Quiero agradecerle nuevamente a Frederic Oldenburg por haber estado en las arenas y agradecerle a todos ustedes en casa. Gracias por sus palabras de apoyo, por sus mensajes en redes sociales. Aquí estoy de vuelta para brindarles lo mejor de mí y de la competencia. Manibelas, lista la plataforma para Alejandra. Lista la plataforma para Claudia, teleférico. Grande, grande, grande. A descender. Este tiro no ha sido el mejor amigo de Alejandra. Le ha costado mucho. ¡Vamos! Claudia. Alejandra ya tumbó. Tres. Claudia ya la iguala. Tres más. Lanzó Alejandra. Va Claudia por el armario del medio. Se quedó muy arriba. Alejandra Lara otra vez. Se lanza, cayeron dos. Le quedan los cuatro del fondo. Apunta, dispara. Un poquito más arriba, vamos. ¡Arriba! Claudia. ¡Vamos, arriba! ¡Escócate los cubos! Está a cuatro, Alejandra. ¡Claudia! A tres. ¡Adiós! La mexicana. ¡Vamos! ¡Escócate los cubos! Veis ahí congelado el día de hoy, gritando con todo. ¡Ese! Alejandra a dos de la victoria. Lanza, Alejandra. Claudia a dos de la victoria también. ¡Lánchate! Ahí están lanzando las dos. Claudia, le quedó una. Apunta, Claudia. Falla y le quedó. ¿Veis ahí va a ser muy complicada? Va a tener que tener una puntería precisa, sutil. Alejandra con la victoria. Primera del día para ella. Sexta para los famosos. Ocho a seis su tiempo. Dos quince. Atletas del Hexatron, ¿listas? Tres, dos, uno. Vamos, azulito. Vamos, 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 vamos. Ya Claudia sabe lo que debe hacer Alejandra también. A ver, uno más. Retirando los banderines. Si Alejandra se queda con la victoria, nos iremos a un duelo de relevos. ¡Vamos! ¡Ale! Ale, sube y baja. Claudia se queda un poco atrás, pero está avanzando. Echando un costado a los rodillos. Carlos y Naomi acompañando. A Claudia, la avispa. ¡Sí, con Ale ahí! Avanza Ale. Mucho calor, pero el cielo empieza a nublarse. A ver si se asoma la lluvia en algún momento. ¡Lluve! Y refresca un poco, sobre todo para el duelo de eliminación. ¡Ritmo, ritmo! Porque estamos, en el caso más largo, a dos carreras de que esto concluya. ¡Ritmo, Ale! ¡Rapio, rápido, rápido! Manivelas. Lista la plataforma para Alejandra. Lista la plataforma para Claudia. Ya están avanzando en el teleférico. Si todo sigue como va la primera y llegar a la zona de tiro, será Alejandra. Vamos a ver si aprovechan los dos sacos, que probablemente son cinco o tres. Cada tiro fuente. Todo tu cuerpo, toda tu pierna. ¡Venga! Alejandra, lanza. Primero. Efectivo, que hay un cubo. Ahí va Claudia. Responde. Responde la avispa. Está respondiendo muy bien. ¡Atención! Alejandra. ¡Venga, venga! ¡Hasta atrás! Vaya, Claudia. Apunta. Dispara, cae uno. Le quedan cinco. ¡Le quedan cuatro, Claudia Martínez! Apunta Claudia. Lanza. Cayeron dos a dos de la victoria. ¡Claudia Martínez le da la victoria a los contendientes! Hizo lo que tenía que hacer. Los famosos van a eliminación. El tiempo de Claudia. Uno treinta y cinco. ¡Viva! ¡Viva! Vamos, Azulito. Vamos, 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 vamos. ¡Vale! ¡Vale! ¡No no más! ¡Vale! Vamos, vamos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Claudio Martínez Leido Getúrate! Aficionados del Hexatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatron Estados Unidos, de lunes a viernes 7.6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.